Hola geekeados, yo soy Giovanni Y yo soy Dani Y esto es... Archivos, Nick Siendo hoy la víspera de Noche de Brujas Les traemos información sobre un personaje Que sí sabe cómo enfrentarse al mismísimo mal Estamos hablando de Ashley James Williams Más conocido en el mundo del terror como Ash Este personaje fue creado por el director y guionista Sam Raimi En la película de serie B, Evil Dead En 1981, donde Ash, interpretado por Bruce, Campbell y su novia Linda Llegan a una cabaña abandonada Donde liberan un antiguo mal tras escuchar la grabación de una vieja cinta Esta entrega tuvo tanto éxito que dio inicio a una trilogía de películas de culto En 1987 sale a la pantalla Evil Dead 2 Un remake y secuela al mismo tiempo Ya que retoma parte de la película anterior Y se agregan nuevos personajes y acontecimientos Pero sea en la película que sea El personaje de Ash sigue siendo el mismo Es decir, es encantador empleado del supermercado Que sabe cómo conquistar a bellas chicas Y lidiar de forma creativa con el mismo mal encarnado Y es así como llegamos a Army of Darkness La tercera película de esta franquicia Así es, Evil Dead 2 termina con Ash Siendo absorbido por un portal creado por el Necronomicon Que lo lleva en la Edad Media En donde las fuerzas del mal ejercen su reinado Ash, junto a sus nuevos amigos caballeros Crea un plan para combatir el mal Pero sobre todo para volver a su época Así, Ash tendrá que enfrentarse a sí mismo Lidiar con la tecnología del lugar Y bueno, aprovechar el momento Así como Ash Se vuelve un personaje importante En la historia del terror de las películas de serie B También invade el mundo de los videojuegos Es verdad El primer videojuego sobre la franquicia Evil Dead Se desarrolló en 1984 Para la consola Commodore 64 Y si bien los gráficos no eran al nivel de ahora Buscaba ser fiel a la trama de las primeras películas Luego de ello, salieron a la venta otros videojuegos Que desarrollen la historia después o antes de alguna de las películas Como por ejemplo Evil Dead Regeneration Que se desenvuelve en un universo distinto al de Army of Darkness Sing Además, también se ha visto a Ash en el mundo de los cómics Ya sea en su propia serie titulada Army of Darkness O a través de algunos crossovers interesantes con otros personajes Destacamos la serie de cómics Marvel Zombies vs Army of Darkness Del 2007 En donde Ash es transportado a una versión del universo de Marvel En el que un virus ha infectado a los mismos superhéroes y villanos convirtiéndolos en zombies Así, Ash junto a algunos aliados de este universo Buscarán derrocar a este nuevo mal y regresar a su mundo Volviendo al mundo audiovisual En el 2015, Ash vuelve a las pantallas con la serie Ash vs Evil Dead La cual es una secuela directa de las dos primeras películas Así es, han pasado cerca de 30 años desde que Ash venció al mal en esa antigua cabaña Y ahora viejo y cansado, disfruta de una vida cómoda Sin embargo, para su buena suerte, accidentalmente trae de vuelta a los Dead Tights Por lo que junto a dos nuevos compañeros, busca volver a combatir el mal Mientras es perseguido por una figura de su pasado En el 2016, empezó su segunda temporada En la cual Ash, tratando de escapar de las consecuencias del final de la primera temporada Termina regresando a su pueblo natal y se reencuentra con su padre Y ahora que ya sabes un poco más de Ash Williams ¿Cuál es tu película favorita de la saga Evil Dead? Déjanos tu comentario No te olvides de suscribirte a nuestro canal Y de estar atento a todas nuestras redes sociales Para las mejores noticias del mundo, Ick y más ¿Y cómo diría Ash? Give me some sugar, baby Gracias por ver el video